rename para cambiarle para cambiar el nombre de un contenedor vale podéis hacer un cambio de mi contenedor al nuevo si habéis lanzado uno se os ha olvidado pues mira hoy eso es algo que sí que se puede arreglar docker rename este de aquí fervent poi tras pues ponemos webserver 2 vale y le hemos cambiado el nombre al final el nombre son metadatos del contenedor realmente no no está internamente en el contenedor con lo cual tampoco importa mucho